¡Ajajajajajaja! Así por... ¿no? Es que nos acaba de surgir una pregunta, ¿vale? ¿Cómo verga se va a llamar la serie? ¿Cuál serie? ¡What?! ¡Ay, el otro! Este estaba más perdido, David No sé ¿Eso es una serie? Se supone, carnal, se supone Oye... Ah... A mi sí me había ocurrido survival modeado, ¿sabes? Por eso de aplatanado, estos son mods, modeado... No, no, que entonces llevaría el nombre de Death ¡Que no, tale! Hijo de tu puta madre Mira, mira, mira que agresividad Está agresivo, está agresivo ¿Qué hace? ¿Qué cabrón? A ver, ¿cómo le llamamos? Parecemos todos putos inválidos ¡Sí, no! ¡No, sí tenemos lo que las tenemos pegadas a la cintura! Mira, somos como putos mini enanos Mira, mira, mira Fíjate que la cara la tienes aquí arriba, mira Y ahora mismo somos bienvenidos a otro primer episodio de Los Invalidos No vamos a hacer nada toda la serie porque no nos podemos mover de este lugar Además de Invalidos también tenemos un manco Y un retrasón Hostia, Conor, lo que te ha dicho, eh, madre que mía Yo pensaba que nos estábamos metiendo con Sweetie Ay, perdón, también tengo razón No entiendo nada a mí dejarme en paz Laura ha pillado, Laura El cabel que hay es brutal ¡Ah! Hay muchísimo cabel Oye, ¿por qué estamos al lado de un portal de escener que aparecen guardias nocturnos de estos por la noche? No, no, pero ese no está funcionando ahora Ah, vale, lo tienes que activar, ¿no? No, no, hay algunos que están así vacíos y otros que están... que tienen unos magos aquí alrededor A ver, échale un escupitazo en medio, a ver si se prende Qué asco, loco Bueno, a ver, ¿cómo le vamos a llevar a la serie? Eh... Hombre ¡Ay, ya, ya, ya! Tres retrasados y una puta ¿Por qué lo dijiste puta? A ver, pensar un nombre, tío O sea, ¿cómo empezamos una serie sin nombre? What the fuck? Porque yo pensaba que se iba a poner la del grupo ¿Cuál era el grupo? Sorbeo al modeado, pero eso no le gusta a nadie, tío, eso fue improvisado Oh, survival modeado, yo te lo dije improvisado Yo no sabía el nombre, así que me marqué un pareado Yo solo quería rimar y la serie encajar Porque invité a Dead, que tiene en la capa una polla Oh, Dead, oh, oh ¿Qué tenía que ver? Eh, no sé, es que la polla me distrae Vale Confesiones Mis preferencias sexuales vienen a... Yo digo que... Survival Ajá Pero no survival, pero con mods Survival, pero no survival, pero con mods Vale Me resulta atractivo el nombre ¿Quién vota por survival, pero no survival, pero con mods? What the fuck? Hombre, yo veo el nombre un poquito largo Tío, yo es que otra serie que se llame la serie sin nombre no lo veo, eh Porque ya he tenido tres putas series sin nombre en el canal Ahí se ve mi falta de originalidad, ¿sabes? Vale, ¿qué les parece mods? Que alguien lo bane, por favor Eh, pues no sé, tío, ¿qué nombre podemos ponerle? Te diviertes, eh Eh, avillana O sea... Ah, nueces What? Ah, ah, lo braques Pero es la primera vez que me siento como la minoría, eh O sea, siempre grabo con puro mexicano Y uno que otro español Bueno, si quieres ponemos... Ahora yo soy... Si quieres nos ponemos, eh ¡Thingala, güey! Neta, carnal Vamos a grabar una serie sin nombre, güey ¡Qué onda, carnal! Eso yo le llamo racismo, ¿vale? Habló, ¿sabes? Habló el que una vez en medio de un vídeo me suelta un chiste venezolano, ¿eh? A eso sí lo llame yo racismo y homicidio No es racista porque se nota que es de forma irónica Es realista Es realista, dios Si fuéramos racistas no estaríamos grabando contigo Exacto, con un mexicano de mierda Ok, ok, Manu, grabado, eh Oye, pero os digo una cosa Este puede ser un muy buen primer episodio, ¿eh? El que... Ya veo el título Todos aquí Buscándole nombre a la serie Primer episodio de la serie Típica, típica quejica Porque parece que le pegan de verdad, ¿no? Ajá ¡Dead! ¡Ayuda! Vamos a darle... Vamos a darle a esta perra lo que se merece ¡Dead! 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 ¡Dead no me gusta la situación! ¡Que me matáis, que me matáis! ¡Corner, corner, ayuda! ¡Oye, no, que muero yo! ¡Dead! Como cuando eres retrasado, ¿eh? ¡No, Dead, no, wey! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Me muero! ¡Mira! ¡Wey! ¡Wey, para la, para la! ¡Corner, que me mata a Dead! ¡Corner! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dead, no eres capaz de matar a nadie! ¡Corner, pero ¿por qué me pegás a mí? ¡Corner, tú y yo éramos team, loco! ¡Madre mía, qué asco de chaval! A ver, a todo esto... ¿La serie tiene nombre ya o cómo va a dar el rollo? Yo creo que deberíamos ponerle... Tío, yo lo veo. Cuatro subnormales y un destino. Pues mira... Y el destino no sé suave cuál es, pero... Por eso somos subnormales. ¿El destino subnormal? ¿Qué dices? ¿El destino subnormal? Tío, ¿cómo le vamos a poner a esta seña? No, en serio, ya. Y si le ponemos... Para que incluya mi nombre, el destino. ¡Ah! ¡Qué malo, por favor! ¡Que lo baneen! ¡Baneenlo, si baneenlo, por qué! ¿Y si ponemos...? ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡A ti, os dije que de noche se prendía! ¡Ya, ya hice de día! ¡Ah! ¡Me muero! ¿Qué? Tengo un corazón negro. Tengo un corazón negro. Hecho que se haga de día, hecho que se haga de día. ¡Ve, os dije que de noche se prendía! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué lo mataste? ¿A quién? A ver... No, que a quién le importe. ¡Uy, me lo de! ¡Mira, Death! Ahora tengo tu skin muy buena, mira. ¿What? No, y de hecho a ti te va a salir la skin bien puesta, tío. ¡Mira! No, sale la de Death. ¡Dead! ¿Por qué no? ¡Molo más que tú! ¡Mola como yo! ¡Mira, mira como mola! ¡Mira como mola! ¿Por qué tanta niebla? Ah, vale, porque la tengo activada. ¿Quitad la niebla? No, no, no. Es por... No, quitarla. En ajuste de vídeo en FOG le ponéis... Sí, pero que lo de la niebla esa es por el... Por el nodo del Soundcracker. Vale, pero quitarla. ¿Por qué queréis niebla en el Minecraft? ¡No! Te asfixias, mongolo. ¿Cómo te vas a ahogar si eres un calamar? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si nos estamos metiendo con conas, ¿por qué te ríes así? ¡No, soy de mala gente! Retrasamental, querés retrasamental. A ver, ¿qué hacemos? Eh... Tío, yo creo que podemos empezar a... Ya que estamos en el spawn, empezar a hacernos un algo, ¿no? ¡Pero que no tenemos nombre! Bueno, el nombre ya vendrá. El nombre ya vendrá, tío. Tío, otra vez vamos a empezar una serie sin nombre, ¿en serio? Sí.